Por muchos milenios hay grupos que siempre han querido dominar a las masas y nunca lo han logrado del todo, siempre han tenido muchos inconvenientes por ese asunto de que el ser humano se cree libre y intenta practicarlo y eso de una u otra forma siempre le daña la jugada a ese grupo de personas que quieren dominar el mundo. Pero ese grupo de personas lo que han dominado es los grandes capitales y al capitalismo ser el sistema que ha dominado ya triunfante en el mundo entero, ellos tienen una gran ventaja y las tecnologías, muy especialmente el internet de las cosas y las redes sociales, le ha dado las herramientas a ese grupo, a ese 1% de la población mundial que tienen todos los capitales la posibilidad de hacer realidad su sueño, dominar a las masas y que las masas sean sencillamente un grupo de personas que consumen lo que ellos le venden. Ni siquiera personas, porque el capitalismo o el capitalista no trata a los seres humanos como seres humanos, somos cosas, somos consumidores. Las redes sociales, repito, le ha dado esa oportunidad y tengo que decir que la tecnología que envuelve las redes sociales, el internet de las cosas, obviamente no se creó con ese motivo, porque tenían motivos muy nobles, motivo de hacerle la vida más fácil a la gente, de mantener a la gente comunicada, conectada, pero las cosas no han pasado así. Pero noble. Y eso, bueno, en su naturaleza, la tecnología, por ejemplo, el internet no fue inventado por una cosa noble. Acuérdate que el internet fue inventado para la guerra. Fue para la guerra. Todos los inventos tecnológicos, todos los inventos tecnológicos han sido para la guerra. Entonces no hay ninguna nobleza. Eso se inventó para matar gente, para hacer estrategias entre tropas. El internet surgió para eso, para poder comunicarse entre las tropas, tener señales vía satélites, audio, video, etcétera, para poder aniquilar a otras personas. No fue para ser noble, güey. Pero te hablo en el sentido cuando se masifica. Se masifica. Pero lo mismo, no hay ninguna nobleza ahí. Lo que se trata es de manipular a la gente. Dime qué nobleza hay entre estos capitales de los que hablas. Que por cierto, hay dos empresas que dominan el mundo. Una de ellas se llama BlackRock. Es una empresa que tiene acciones. Son dos empresas. La otra no me acuerdo ahora el nombre. Pero son las dos que dominan el mundo. La economía del mundo gira en torno a estas dos empresas norteamericanas. BlackRock tiene acciones en todas las empresas grandes del mundo. Tiene tanto en Coca-Cola como en Pepsi, en Apple como en Amazon, como en Google. O sea, tiene en todos lados. Estas empresas que invierten desde un alimento hasta en tecnología, no es por nobleza, no es por facilitarles la vida al ser humano. Es para dominar al ser humano. Es para hacerlo cada vez más dependiente de los productos que ellos producen. Ahí no hay ninguna nobleza. No hay ninguna nobleza. Fernando, te hablo en el momento que se maxificó. Sí, pero no es por una cuestión noble. Pero en ese momento sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en ese momento hubo... Dime un ejemplo de nobleza. Pero en ese momento... Pero por Dios, vamos a ver. Dime. El asunto del internet, cuando se maxificó a las masas, era un asunto que venía a dar libertad de expresión a muchas personas. Pero esa no fue la naturaleza de eso. No fue noble. Para mí eso no es noble. Para ti no es noble. Ningún invento tecnológico para mí ha sido por beneficio de la humanidad. Por nobleza de esos grandes capitalistas que invierten sus millones en descubrir nuevas tecnologías para el buen funcionamiento de la sociedad. O para que el ser humano sea como un regalo de nobleza. Eso no es así. Hay muchos inventos que sí que la tecnología ha partido de un sentimiento noble. Para ser noble no tiene que ser gratis. Lo que pasa es... Pero nobleza es un adjetivo muy... Pero es que... Bueno, bueno, pero... Bien. Anota los puntos y tú lo dices en tu... Dale, dale, dale. Ya. Lo que quiero decir es, con el asunto de lo que la tecnología se ha vuelto hoy en día, que yo no soy de los que crees que eso se planteó desde un cuarto, ¿verdad? Y vamos a crear Facebook para dominar y vamos a crear... No. ¿Me entiendes? No lo creo así. Las cosas se dieron y ese grupo vio la oportunidad ahí de dominar a la gente a través de esa tecnología. Y entonces, ahí sí la han invertido. Ahí sí la han invertido. Y todas las tecnologías que surgen de ahí son efectivamente para embobar a la gente. Y para tenerla entretenida. Con celular. Y para atrofiar del cerebro, ¿no? Yo decía que lo de la inteligencia artificial, por ejemplo, es una inteligencia artificial que está aprendiendo de nosotros. Y nosotros la estamos enseñando. Y ella aprendiendo de nosotros. Pero en ese proceso, no intercambio de información, en ese proceso de dar nosotros la información a la inteligencia artificial, lo que estamos es descargando y librando de energía nuestro cerebro y toda la información que le damos a la inteligencia artificial, ya nosotros... Ya dejó de ser nuestra. Dejó de ser nuestra. Sí. Entonces, para depender de lo que le dimos a ella, para que ella nos lo regrese en un momento dado y ya. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Eso. Eso es la inteligencia artificial. Hay estudios que han demostrado que esta es la primera generación donde los hijos tienen un coeficiente intelectual más bajo que sus padres. Son la generación de lo que llaman la generación... Imbécil. Idiota. Digitales. Los que nacen ahora, los que nacen con la tabla en la mano. Los nativos de la tecnología. Los nativos digitales. Tienen por primera vez... O sea, la evolución humana ha sido que tus hijos van a tener un coeficiente intelectual más alto que tú. Pero por primera vez ha habido un quiebre ahora. Y paralógicamente estamos en la era de la información donde supuestamente debemos ser más inteligentes porque toda la información está ahí. Tenemos más información. La era del conocimiento. Pero, ¿qué dicotomía? O sea, por primera vez, mis hijos van a ser menos inteligentes que yo. Entonces, el uso de la tecnología, yo digo que hay que tenerla, usarla, pero de una forma crítica. Porque si no tienes control de eso, tu cerebro va a sufrir mucho porque tu cerebro es el órgano que más energía consume. Pero a la vez, como está consciente que es el que más consume, también es el que más ahorra. Entonces, información que él cree que tú no necesitas, te la ahorra. Son neuronas que se ponen en modo vagancia, ¿me entiendes? Y eso te va quitando facultades. Te va quitando facultades. Pero aquí hay otro elemento que yo agregaría con respecto a eso. Si es cierto que el cerebro está dejando, digamos, de tener esa capacidad para poder seguir pensando, creando ideas, estar desarrollando cosas para poder ser productivo, para poder ser inteligente, etcétera, etcétera. Aquí no debemos de perder de vista que ese mismo capital, ese mismo capitalista del que tú hablas, que también son dueños de la industria alimenticia del mundo, esta empresa a la que yo me referí, BlackRock, por ejemplo, tiene acciones en Unilever, en todas las empresas que puedan imaginarse, tienen y son mayoritarios en muchas de ellas, tiene mucho que ver con la mala alimentación que nos están dando a través de estas empresas. Cuando tú tienes una muy mala alimentación, sobre todo baja en proteínas y con un exceso de carbohidratos y de productos refinados, hace que tu cerebro, entre otras cosas, deje de producir las suficientes neuronas para que tú pienses. Las proteínas producen neuronas y las neuronas se van, nacen unas millones en el día y se mueren millones en el día. Pero si tú no tienes la cantidad suficiente de proteína, por consiguiente, tú no vas a poder generar pensamientos, conocimientos, no vas a poder desarrollar bien tu cerebro, no vas a poder tener esa capacidad de poder adaptarte a un medio, de poder crear algo, de poder pensar, pensar para salir de cualquier situación en la que tú te encuentres, o pensar para poder inventar una aplicación nueva, o pensar para que cuestiones al sistema político, etcétera, etcétera. Entonces ya desde ahí, desde esa alimentación que nos están dando las mismas empresas que producen tecnología, a través de sus empresas de alimentos, nos están haciendo cada vez menos pensantes, nos están haciendo cada vez más tontos, porque no estamos consumiendo la alimentación adecuada que necesita nuestro cerebro para producir neuronas y pensamientos. Entonces, nos están atacando por ambos lados, una parte por dentro, por dentro, ¿verdad?, con la alimentación, y otra parte por fuera, con estos aparatitos. Por eso es que estoy de acuerdo cuando Maracayo dice, o sea, ya la generación de ahora está naciendo más tonta, en pocas palabras, que la generación pasada, precisamente por lo que yo estoy explicando, y eso le conviene al poder político, a esos poderes políticos que esas empresas ponen y quitan presidentes en los Estados Unidos de Norteamérica. BlackRock es una de las empresas que más dinero dio en la campaña de Donald Trump, y fue también una de las empresas que dio dinero para la de Obama, y para todos, republicanos y demócratas se han beneficiado enormemente de esa empresa, porque es enorme, controlan el mundo. Entonces, si te atacan por un lado, por dentro, para que tú no seas una persona pensante, sana, y te hacen dependiente de esto, de lo tecnológico, te emboban, te enajenan, ya diría el sistema capitalista, lo que decía Marx, cuando una cosa material le das un valor más allá de lo que tiene que tener, pues ya estás en un proceso de enajenación, y si estás enajenado en sociedad, vas a ser muy fácil de que te manipulen, vas a ser más fácil para poder consumir, te van a vender hasta pastillas para quitarte la enajenación, y por consiguiente el capitalista o el capitalismo, o los medios, o los dueños de los medios de producción, se van a beneficiar en todos sentidos. De acuerdo con ustedes, pero, ¿dónde marcamos la línea roja entre lo que conviene, y el precio que pagamos para eso que conviene? Y me explico, las, digamos, deficiencias que va a tener la mente con el acceso a la tecnología y a la alimentación industrial, y significa el precio a pagar por tener estos medios de comunicación y entretenimiento, y además de poder alimentar a más de 8 mil millones de bocas todos los días. La industria alimentaria, que si bien da productos que no son de la mejor calidad, es capaz de alimentar a toda la humanidad, y antes no era posible. Antes de la revolución industrial, había una cantidad de personas pasando hambre que era terrible. Hoy en día, hoy en día somos más ricos que nunca. Hoy en día somos más ricos que nunca. Hoy en día, con este aparatico que nos emboba, también tenemos acceso a información que antes era imposible tener en una vida. O sea, libros que están en otros países, en otros idiomas, que nunca se han traducido, para imprimirlos y traerlos aquí, que yo puedo descargarlo, y luego con otra aplicación traducirlo en tiempo real, mientras lo voy leyendo. Entonces, me emboba el aparatito, pero también me da información. Ahora, ese embobamiento, esa deficiencia, es un precio que tengo que pagar, como sociedad, para tener ese beneficio. Pero hay que posicionar una línea, como la frontera entre lo que conviene, y el precio que pagamos. Donde colocarlo, se convierte en algo muy difícil. Que la comida industrializada es menos alimenticia, sí es cierto, pero le está quitando el hambre a 8 mil millones de personas. La tecnología, emboba, sí, pero está dando acceso a información. Nosotros mismos podemos pasar esta información con ETAQEA, a la tecnología, a través de la misma tecnología de la que nos estamos quejando. Entonces, ¿dónde colocar esa raya? Cuando se cambió la fuerza de trabajo por máquinas, cuando la revolución industrial, los seres humanos, pues nos hicimos menos fuerte, porque ya no había que cargar la cosa con la mano, ya podíamos montarlo con un montacar en el camión, y luego llevarlo hasta su destino. Pero, sin embargo, inventamos los gimnasios, y ahora podemos ir a hacer fuerza, a ejercitarlo en un gimnasio, para mantener la condición física. Ahora, tendríamos que pensar en una especie de gimnasio intelectual, para que la gente use su inteligencia. Quizá, no sé, lo que se me ocurre así rápidamente, porque hacerlo menos inteligente, definitivamente. Antes podíamos recordar el número de teléfono, de la casa, de mamá, de la tía, del colmado, de la farmacia, de la pizzería, de la novia, de la otra novia, de la otra novia, de la otra novia. El asunto es que, hoy en día, yo trato de recordar mi número de teléfono, y tengo que pensarlo. Me preguntan, ¿cuál es tu teléfono? Para poder decirlo. Y los jovencitos, mucho peor todavía. Los jóvenes, mucho peor. Hay veces que tienen que ver la foto de alguien, porque ni siquiera se acuerdan de cómo se llama. Y en la conversación, en el chat, tienen que buscarlo por la foto. No son capaces de leerlo, el nombre. Y ya ni siquiera lo escribes, ya con que le hables a Siri, o le hables a tu celular, llamar a mamá. O sea, ya no haces más nada. Esta tecnología, como el chat GPT, que hace que ahora, que están usando algunos estudiantes, para preparar los trabajos que tenían que hacer, en la escuela o en la universidad, están usando el chat GPT para que se los redacte. ¿Tú sabes qué es lo que más se busca en Google en América Latina? No, no sé qué. O sea, cuando tú abres el buscador. ¿Qué crees que es lo que la sociedad latinoamericana busca más? O sea, está asido a esa información todos los días, y en mayor porcentaje. ¿Música o algo así? Pornografía. ¿Cómo va a ser? Sí, tú búscate los datos. O sea, cuando se abre Google, ¿no? Y tú puedes decir, tenemos toda la información aquí, aquí hay miles de libros, miles de documentales, cosas que te pueden educar, utilizar bien la tecnología para propósitos buenos, educacionales, éticos, etcétera, etcétera. Es verdad. Aquí hay mucha información, muchísima información de todo tipo, y ya dependerá de ti, de tu criterio, de tu familia, de tu ocasión, de cómo has sido educado para poder saber utilizar esto. Pero resulta que cuando te vas a las estadísticas, por ejemplo, en América Latina, lo que más se busca en Google es pornografía. Lo que más ven, lo que más se consume a través del internet es pornografía. Eso es la verdad que yo no logro comprenderlo porque hoy en día el sexo gráfico, uno se tropieza con él en cualquier sitio. Uno entra a Twitter y va paseándose y empieza a aparecer entre una noticia y otra aparece pornografía. Y si duraste demasiado tiempo con la imagen en la pantalla, lo siguiente que vas a ver... ¿Y por qué crees que es eso? Porque es lo que más ha demandado la sociedad. Pero si llegas solo, no entiendo por qué es lo que más se busca, porque uno vive tropezándose con eso. Yo tengo que estar bloqueando páginas de promoción de prostitución. El famoso algoritmo ya sabe lo que tú ves, ya sabe lo que tú consumes y por consiguiente, todo ese tipo de páginas de las que te estoy hablando... Sí, pero yo tampoco lo consumo tanto, él exagera. Desaparece a la mayoría de la gente latinoamericana porque lo han estado buscando constantemente y el algoritmo sabe que lo que más consume la sociedad latinoamericana es pornografía. Pues somos una balsa de vagabundo todos. Bien, yo creo que el asunto de la tecnología en sí no es el problema. O sea, la tecnología en sí no es el problema. El problema es uno no tener pensamiento crítico en cuanto a lo positivo de la tecnología y lo negativo de la tecnología. Que eso es lo que la generación que ha crecido en medio de esto no tiene. O sea, no tiene un sentido crítico de lo que la tecnología le está haciendo. De cómo la tecnología lo está moldeando, lo está guiando. ¿Me entiendes? No tiene una capacidad de sentarse y analizar. Pero ven acá. Estamos en la era de la información. Pero la era de la información, ¿la información la controlan quién? Dos o tres. Dos o tres multinacionales controlan la información. Creo que son demasiadas. Creo que son demasiadas, tres. Bueno, entre ellas Google. ¿Me entiendes? Que uno tiene la falsa idea de que toda la información está ahí. Ey, cuidado. No toda la información está ahí. Toda la información que ellos quieren está ahí. Luego del filtro, sí. Pero el nativo digital no tiene... O sea, es su mundo. Es lo normal. ¿Me entiendes? Mientras su cerebro ya ha perdido el poder de la concentración. Que para mí es una de las virtudes que tiene el ser humano. Y para mí es lo que... Todo lo que hemos logrado, lo hemos logrado por el poder de la concentración. Aquel mito de Newton que contemplando y le cayó la manzana. Y dio con la gravedad. O sea, es el poder de un pensador. O sea, reflexionar. Es lo más elevado que tenemos los seres humanos. La concentración. Y eso es lo que nos está quitando las redes sociales. Y todo como está construido es para que nadie se pueda concentrar en nada. Porque nuestro cerebro, y ellos lo saben, no está diseñado biológicamente para el intertexto. O sea, para tantas cosas al mismo tiempo. No lo está diseñado. Entonces, el cerebro lo que se acostumbra entonces es inmediatamente a pequeñas cosas. A noticias no muy largas. A leer solamente títulos. Las crónicas, no por Dios. A leer un libro, leerlo, por Dios. Y eso, o sea, no, no. No se pueden concentrar. Entonces, eso es el peligro que esta generación... Yo estoy consciente de eso porque yo pertenezco y ustedes pertenecen a una generación de intermedio. Que vivimos sin esta vaina. Estábamos creciendo al inicio del desarrollo de todo esto. Y vivimos en medio de la tecnología y sabemos diferenciar. Pero nuestros hijos no. Entonces, no hay educación. Ustedes no ven nada educativo en cuanto a eso. Y total, ¿qué tenemos ahora? Tenemos una conmoción. ¿Por qué? Porque se estrena la película Barbie. Y está todo el mundo vestido de rosada. ¿Qué te crees? Y haciendo su TikTok con la cajita de Barbie. Pero eso es parte del capitalismo. Es parte de lo que estamos hablando, de los dueños del mundo. Pero es evidente que estos dueños del mundo están inhabilitando nuestros cerebros todos los días. Mira, yo criticaría… Porque una de las cosas con las cuales tú ejercitas tu cerebro, que es un músculo muy grande, por llamarlo de alguna manera… Por compararlo con algo. Sí, por decirlo de alguna manera, un órgano, el órgano quizá más complejo que tiene el cuerpo humano, se ejercita pensando. Haz de cuenta que llevar al cerebro al gimnasio para ejercitarse. Leer un libro, leer una novela de Gabriel García Márquez. Mantenerlo oxigenado, mantenerlo sano, mantenerlo productivo, es creando pensamientos. Y eso se puede lograr a través de la lectura, a través del cine, a través de la música. Pero estamos hablando de cosas, o sea, de calidad. ¿Te das cuenta que son las artes? Estamos hablando de disciplinas o de cosas que tienen que ver con la verdadera producción de ideas, de pensamientos. La única forma en que vas a ejercitar tu cerebro es de esa. Pero a uno le… bueno, a la gente, a la mayoría le da tanta pereza a ejercitar su cerebro. ¿Cuánta gente le gusta leer? ¿Cuánta gente no… Hoy en día casi nadie. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que están haciendo los dueños del mundo. No pienses, no ejercites tu cerebro. Ah, pero que hay dos, tres rebeldes que andan leyendo y que se creen eruditos y demás. Bueno, pues entonces ahora atácalos con la alimentación. Ellos tienen que comer de alguna manera. Para darles basura, para que no produzcan neuronas, para que cada vez su cerebro se vaya muriendo más. Para que el cerebro no esté oxigenado, no esté con los nutrientes adecuados para poder producir pensamientos. Porque se necesitan de nutrientes para poder producir pensamientos y crear cosas y poderte ocioso y pensar, como lo hizo Zuckerberg ahí en su sótano en Estados Unidos. Se me ocurrió que de repente hacer una fotografía y que voten a ver quién es la niña más linda de la universidad. De ahí surgió su idea para crear Facebook, una de las empresas más grandes del mundo ahora mismo y con valor increíble. Entonces, en la medida que nosotros no sepamos manejar esta tecnología, no sepamos cómo educar a nuestros hijos para utilizar estos aparatos, en esa medida o nos vamos a joder o vamos a tratar de ir sobreviviendo en este aboraje. O iremos al siguiente paso evolutivo. Claro, porque no nos va a quedar de otro.